Cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer votaron la destitución del ministro presidente del Tribunal Electoral José Luis Vargas Valdés en una sesión en la que honestamente no se esperaba, no estaba en la orden del día, no estaba en los temas que se iban a tocar, pero se propuso. El juez Felipe de la Mata Pizaña en la sesión, en plena sesión, pidió revisar las funciones y las decisiones del magistrado presidente José Luis Vargas Valdés. La propuesta tuvo el apoyo de la mayoría de los magistrados y en plena sesión comenzó el tiratira de un lado y de otro que en un principio la petición de la revisión de la actuación del magistrado Vargas como presidente del tribunal no había prosperado debido a la oposición de la magistrada Mónica Soto y a la del propio Vargas quien ordenó la suspensión de la sesión en tanto pues se tomaban o se analizaba el tema tras advertir que no había fundamento legal para que en esa sesión se votara su destitución. Sin embargo, sin la presencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reanudó la sesión por la mayoría de los magistrados quienes lo destituyeron, votaron para destituirlo y nombraron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo magistrado presidente del Tribunal Electoral. Todo ayer, todo ayer por la tarde. El ahora de puesto José Luis Vargas Valdés está siendo investigado por señalamientos de corrupción que hay en su contra. En 2020 fue denunciado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por presunto enriquecimiento ilícito por unos 36 millones de pesos, unos 18 millones de dólares que no le queda claro a la Unidad de Inteligencia Financiera cómo llegaron a las cuentas del ahora exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pasado 19 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera impugnó la exoneración del magistrado Vargas por parte de la Fiscalía General de la República luego de que se había presentado una primera denuncia que desestimó la Fiscalía General de la República. Sin embargo, ya se presentó el recurso de inconformidad y hay una nueva denuncia del pasado 22 de junio en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales incluido, por supuesto, el propio José Luis Vargas que está, pues, por un lado investigado, señalado de presuntos actos de corrupción o actos ilegales. Está en proceso la investigación, pero ahora destituido. Hay un antecedente. Hace dos semanas, en una sesión también, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, el exmagistrado ahora, llamó a sus compañeros, pues, bueno, se refirió a ellos como una manada, así, al referirse a una votación en la que habían coincidido todos en mayoría y les llamó a eso voto en manada. Por supuesto, hubo indignación, hubo reclamos, tuvo que rectificar y disculparse, pero, evidentemente, al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que es la última instancia en materia electoral que hay en materia de tribunales en este país. En México, pues, no están bien las cosas. Hay mucho desencuentro, muchas inconformidades. No están a gusto los magistrados con la gestión de un magistrado presidente, que está, pues, esto, marcado por una investigación por delitos de orden penal. Así, pues, en esto está. Tendrá, ya puso el aludido, ya puso su queja, irá a los tribunales respectivos para solicitar que sea revisado su caso y argumentar que no hay legalidad en el proceso de ayer. En fin, así están las cosas en el Tribunal Electoral. Esto todo se dio el día de ayer y de manera súbita. El presidente esta mañana, al hablar sobre la descomposición en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral, se refirió a un mensaje publicado en la plataforma de Twitter desde la cuenta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que ayer fue designado magistrado presidente del tribunal. Y el presidente López Obrador recordó que en aquel mensaje el magistrado lo insultó. Y con ello el presidente dejó ver, pues, su inconformidad de que Reyes Rodríguez Mondragón haya sido nombrado como presidente magistrado del Tribunal Electoral porque, dijo el presidente, pues, ese es el nivel y la calidad de personas que ocupan esos cargos tan importantes. Vamos a escuchar cómo se quejó el presidente. Incluso mostró en la pantalla que tiene a sus espaldas el mandatario federal, mostró el tuit que tiene, pues, alusiones ofensivas efectivamente en contra del presidente. Vamos a escuchar y a ver. Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado con todo y como lo puso. No sé si tienen por ahí el tuit que puso el presidente del tribunal electoral. O sea, es degradante. Entonces, lo comento porque sí hay una crisis en esta institución. Bueno, pues, resulta ser, y ya salió a hablar sobre el tema, el magistrado Reyes Rodríguez, sobre este tuit que tiene fecha de octubre del año 2020 y dijo que el pasado 9 de octubre de 2020, cuatro días después de que se publicó, el propio magistrado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para denunciar que su cuenta fue hackeada, su cuenta de Twitter, y que desde ahí se hizo esa publicación de la cual se deslindó. El mensaje que fue presentado durante la conferencia de prensa de esta mañana pues tiene una aclaración, digamos, por parte del autor o del presunto autor en el sentido de que su cuenta fue violentada y por eso presentó la denuncia correspondiente. Alguien o seguramente el equipo del presidente o el propio presidente no estaban informados de ello y lo presentó como un hecho cierto, aunque hay una investigación y una denuncia de por medio. Gracias por ver el video.